Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando y hoy me da mucho gusto recibir en este espacio a la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, la licenciada Patricia Mariscal Vega, bienvenida notaria. Muchísimas gracias, muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan, muy buenos días a todos. Y el motivo de invitarla además a saludarla siempre con mucho efecto y reconocimiento es porque es el mes del testamento, aunque de hecho son dos meses. No, de hecho son más. Debieran ser todos los meses. De hecho son más porque cuando se inicia esta campaña, se inicia como un mes nada más, pero fue tan exitosa que la extendimos a dos meses a nivel nacional y siguió tan exitosa que mucha gente llegaba a finales de octubre y no le podíamos dar el tiempo, no le podíamos dar cita porque ya teníamos programadas citas y son personales. Entonces ahí sí el notario tiene que estar y entonces lo que hacemos es que los pasamos a noviembre o hasta diciembre cobrándoles lo del mes de septiembre. O sea que sí son más. Sí, vienen siendo casi casi todo lo que resta del año. Ahora, ¿tiene una razón de que sea en el mes de septiembre? ¿Por qué no se me ocurre empezar el año? En enero venga a hacer el testamento porque estamos empezando el año. O a medio año en verano porque es cuando tienen más tiempo. ¿Tiene alguna razón o no? No, realmente se buscó septiembre porque quizá económicamente afecta menos a las familias. Agosto es un mes, bueno primero las vacaciones de verano, todo el mundo anda de vacaciones. Agosto, las escuelas útiles, inscripciones. Y septiembre es un mes más tranquilo, no se acerca a los gastos de diciembre, que es otra vez el día. Enero es la cuesta de enero, que remontarla se toma su tiempo. Luego vienen las vacaciones de Semana Santa. O sea, se consideró que septiembre era el mes que menos podía afectar económicamente a las familias y que podíamos hacerlo que fuera más exitoso. Pero no es limitativo que una gente en mayo diga quiero hacer mi testamento. No, por supuesto que no. Todo el año hacemos testamentos, tiene otro costo, pero también los notarios hacemos labor social, trabajo social. Entonces, si nos llega una persona de muy escasos recursos, bueno, pues cobramos lo que nos pueda pagar. Pero a ver, qué bueno que lo dice. Uno tiene la idea vista en las telenovelas o en el cine o en los libros, que la gente pudiente de dinero, económicamente hablando, es la que hace testamentos. Si yo no tengo tanto dinero, ¿para qué hago testamento? No, pero no hay que tener ni tanto, ni poco, ni... Se puede no tener nada. Sí. Y hacer testamento. ¿Por qué? Porque es para lo que aparezca cuando uno fallezca. Sí. Entonces, yo no puedo tener nada, pero a la hora del fallecimiento a lo mejor logré comprar una casa, tengo un coche, tengo unas acciones en el club familiar, en fin, lo que tenga a la hora de mi muerte es lo que pasa a mis herederos. O sea que no quiere decir que como hoy no tengo, pues hoy no hago testamento. No, mejor hazlo para que cuando nos llegue la muerte estemos preparados. Lo que es muy importante es que nosotros trabajamos todos los días para hacer un patrimonio. Lo logramos a veces pequeño, a veces grande, del tamaño que sea, pero siempre tratamos sobre todo y siempre decimos para mis hijos, para cuando yo me muera, para mis hijos o para mi mujer o para mi marido. Y sin embargo, no nos preocupamos por hacer el testamento y cuando estamos sanos. Porque muchas veces ya llegan con nosotros ya cuando ya no están mentalmente. Que dicen, yo, fulanito de tal, en pleno uso de mis facultades, que es común, pero sí es cierto, ¿no? Si no, no vale. Tiene que, al notario le tiene que quedar, no le debe de quedar ni la más mínima duda de quién es y de que está bien de sus facultades mentales. Puede estar físicamente impedido, pero no mentalmente. Eso es lo que es muy importante. Y también lo que es muy importante es que no estamos obligados a dejárselo ni a los hijos, ni al marido o a la esposa. El testamento se debe de hacer con el corazón. El caso de María Félix, ¿no? La exhumaron, los hermanos porque no les dejó nada. ¿A quién le dejó María Félix sus hijos? A su asistente. A su asistente. ¿Por qué? Porque fue quien estuvo con ella los últimos años. Fue quien lo cuidó, quien la ayudó. Vamos, siempre estuvo con él. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo hizo con el corazón. ¿Quién se merece lo que yo tengo? Mi asistente. Mi familia nunca me peló. ¿Se puede donar a una asociación civil? Pero es distinto la donación. La donación se hace en vida. La donación se hace en vida y la herencia en muerte. Y se puede dejar a una asociación, a la de perros, a la de, a la que uno, a quien uno quiera. Exactamente. ¿Y al perro también? Al perro también. Si se lo quiero dejar a mi perro fiel que ha estado conmigo. Todo lo que tengo, mi perro ha sido el más fiel y si muere, y cuando muera. Y se lo que no fueron mis esposas, mi perro es el fiel. Se lo dejo. A veces el perro es el mejor amigo del hombre. Pero ¿quién administra, por ejemplo, los bienes? Se tiene que dejar. En el testamento siempre debe de haber una albacea. Ok. Que normalmente se recomienda que sea el heredero. Sí. O si hay varios herederos. Sí. No necesariamente a veces cuando tenemos hijos creemos que la albacea debe de ser el mayor de nuestros hijos. Y no, debe de ser quien tenga más tiempo, quien tenga, con quien se lleve mejor con los demás hermanos. Sí. Porque funge como administrador. Sí. Y mucha gente cree que la albacea se puede quedar con los bienes. No se puede quedar con los bienes. Administra. Y puede cobrar. Sí. Sí, la ley lo prevé que puede cobrar. Normalmente se le pide en el testamento, el testador pide o solicita que es su voluntad que no cobre. Sí. Pero eso es lo que él desea. Sí. Pero sin embargo es libre de cobrar el albacea. ¿Cómo se cobra? Entonces el albacea cobra un porcentaje, el 8% de la masa hereditaria. ¿8%? De la masa hereditaria. Es cobrar como un administrador. Claro. Porque se mueve, se trámites. Siempre se recomienda que no porque realmente le están dejando una herencia de todas maneras y una gran confianza. Y entonces crea enojos, resentimientos con los demás herederos. Correcto. Pues vamos a continuar hablando acerca del mes del testamento, que no es un mes, ni son dos, sino permanentemente hay una campaña, como ya nos explica la presidenta del colegio de notarios. Entonces le vamos a preguntar quiénes participan en el colegio de notarios. Sí, es nada más durante un periodo, mucho más, pero especialmente de este documento importantísimo, ya aclarado, que no es que seamos potentados como Carlos Slim o gente con dinero. Cualquier persona lo puede hacer. Es el tema de hoy. Regresamos enseguida a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando y hoy programa de lujo porque está con nosotros la presidenta del colegio de notarios del estado de Morelos, la licenciada Patricia Mariscal Vega. ¿Qué es el colegio de notarios? El colegio de notarios es una asociación donde estamos agrupados todos los notarios del estado de Morelos. Entonces nos reunimos una vez al mes, los primer martes de cada mes, y comentamos algún problema que alguno tenga, dudas. Estamos implementando a principios del año que viene cuestiones académicas para seguirnos preparando. El notario que no se prepara está muerto, entonces necesitamos prepararnos a estar al día y formar un bloque para ayudarnos en todo lo que podamos. Y ha sido siempre en beneficio de la comunidad y aparte firmamos convenios con instituciones, con el gobierno para ayudas económicas, para determinados grupos que el gobierno considera que debamos ayudar y con mucho gusto lo hacemos. Y como colegio, pues nos obligamos todos a cumplir y a respetar los compromisos que llevamos a cabo. ¿Cuántos notarios hay en Morelos? Somos 24, ahorita hay tres notarías vacantes, por distintas causas, están en vías de hacer exámenes los aspirantes para que ya volvamos a hacer los mismos de siempre. ¿Cómo se delimita hasta dónde trabaja una o funciona la otra? Estamos divididos por demarcaciones, la primera demarcación es Cuernavaca, Huitzilac y Tepoztlán. Entonces es chistoso porque uno diría Huitzilac, Tepoztlán y Cuernavaca, así está dividido el gobierno por el gobierno y entonces cada notario pertenece a determinada demarcación. En Cuernavaca, en la primera demarcación, somos 12 notarios, que de los 24, la mitad diríamos que está en Cuernavaca, por el volumen, por el volumen de trabajo, por la población, la densidad de población y las necesidades que hay. Pero por ejemplo, para esto del mes del testamento, ¿le entran los 24 en todo el estado y hacen lo mismo? Todos los notarios estamos en lo mismo, todos tenemos que cobrar lo mismo, asesorar a todos y es por eso que es una campaña, además es nacional. La Secretaría de Gobernación nos monitorea y ahora Gobernación le dio tanta importancia que ahora existe un registro nacional de testamentos. ¿Para qué? Para que si una persona viene de viaje, se siente mal y dice, a ver, quiero hacer mi testamento y lo hace en Cuautla, por ejemplo, hace su testamento en Cuautla, pero no lo recoge, se va, se le olvida, no vuelve a hacer otro testamento, se muere finalmente en Yucatán o en Chihuahua. Y entonces los deudos lo que tienen que hacer es ir al Archivo General de Notarías o a una notaría y preguntar cuál fue la última voluntad, si existe y si existe, cuál fue la última voluntad. Entonces, como ya hay un registro nacional, ahora ya le pueden decir, pues mira, la última voluntad de esta persona fue en un testamento que otorgó en Cuautla con tal fecha. Qué importante, ¿no? Sí, antes no, antes era, y será esta de veras, su última voluntad. Sí, ajá. Entonces, Gobernación consideró que era muy importante que existiera este registro y todos los estados estamos ya en él, lo cual creo que es muy importante y de mucha ayuda a la ciudadanía, que no tengan que andar recorriendo de ciudad en ciudad para ver en dónde, si hizo un testamento la persona fallecida, el de Cuyos, o no lo hizo. Bienvenido a la modernidad, la digitalización y la facilidad, ¿no? En esos tiempos. Exacto, es muy importante. Decía, cobramos lo mismo, ¿cuál es el costo normal de un testamento? Bueno, depende, lo mínimo que se cobra normalmente en un testamento son 1.500 pesos, masiva. Hay veces que el grado de dificultad es mayor y entonces el notario está facultado para cobrar más. Este, tenemos un, todos tenemos un arancel en donde lo respetamos y nos dice ahí cuánto es lo que se debe de cobrar. Y hasta acá es lo que se puede cobrar. Es lo que se puede cobrar, exacto. Entonces, en este mes, en esta época de testamento, cobramos 700 pesos masiva y para las personas de tercera edad o con capacidades diferentes, se cobramos 500 masiva. Correcto. Lo cual sí es una, una gran ayuda. Sí. Y, pero además insisto, que no sea la parte económica, la falta de dinero, lo que haga que una persona no acuda ante notario a hacer su testamento. Y además, nosotros los asesoramos, no tienen que llevar un cúmulo de documentos. Toda la factura, las escrituras, las letras del coche. No, 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 para nada. Este, si quiere, perfecto, no está de más, pero de lo contrario, salvo que le vaya a dejar algo determinado a una persona, algo definido a una persona determinada. Por ejemplo, le quiero dejar mi reloj, mi relojaste, plateado con Mickey Mouse, y se lo quiero dejar a mi nieto. Sí. Pero no puedo decir nada más a mi nieto, tengo que decir a mi nieto Juanito González, este, y el reloj tiene que ser exacto. Exacto. El de Mickey Mouse, con la correa de cuero, un extensible plateado, en fin, tiene que ser, eso se llama legado. Ok. Sí. Podemos dejar la herencia a todos, a mis hijos o a mi esposa, y algo determinado a una persona, algo definido. La casa debe ser, la casa ubicada en la calle, número. O puede decir, todo lo que me pertenezca. Más fácil. Va para mi esposa, mis hijos. Que es como el llamado heredero universal. O herederos universales. O herederos universales. Puede ser uno o varios. Ah, entonces no es nada más uno. No, 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 no. Porque uno entendería, sin saber, que el universal es el único. No, 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 herederos universales son a todos los que yo nombre como herederos. Ok. Si tengo, en mi caso tengo cinco hijos, pues a mis cinco hijos, o a lo mejor con el tiempo, esa es otra de las cosas que me gustaría que la gente supiera. Una vez que se hace un testamento no es definitivo. Ok. La vida cambia, cambia, las circunstancias cambian, en este momento puedo no tener problemas, más allá puedo tener un problema con un nieto, económico, una hija, un hijo, pueden tener problemas económicos, y bueno, pues quisiera dejarlos protegidos. Entonces vuelvo a hacer otro testamento. Y luego la gente ya mayor, el ir al notario, es una manera de decir, pues hoy tengo que hacer algo. Y además hay algo que nosotros, que es muy importante que la gente sepa, que los notarios no cobramos por asesorar. Cualquier duda que tengan, de la índole a que sea de cuestión jurídica, nosotros estamos para servirles, no cobramos y les podemos ayudar a que no gasten innecesariamente, a que no hagan algo que no deba, y que después cueste corregirlo. Entonces, anticípense, cuando tengan una duda, ¿podré hacer esto, tendré que hacer aquello o no? Primero vayan con nosotros, nosotros los asesoramos, y después ustedes lo hacen con mayor tranquilidad. Qué bueno que le apuntan. Aquí no aplica eso de que toda consulta, casos honorarios, no, aquí es gratuito. No, 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 no somos médicos o... O otros especialistas. Vamos a hacer una pausita. Es la última, regresamos con el mes del testamento y la presidenta del Colegio Notario de Morelos, la enciada Patricia Mariscal, no le cambie. Morelos Trabajando es el nombre de este espacio a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Canal 49, Televisión Digital Terrestre, 154 de Cablemas, OISI, y estamos también en el canal 856 de Cablemas, alta definición. Así es de que hoy estamos de plácemes con la presencia de la presidenta del Colegio Notario del Estado de Morelos, hablando del mes del testamento, porque no hay que dejar problemas. Creo que sería una buena reflexión. Eso es fundamental, no hay que dejar problemas por algo que siempre y que todos los días nos levantamos para lograr crear un patrimonio, y es una pena dejar problemas a los herederos. Ahora, el proceso en sí, uno va a una notaría, tiene que llevar testigos, nada más con mi identificación, ¿cómo se hace? Primero lo que le pedimos es que vaya solo, platicamos, vemos qué es lo que requiere, cómo lo requiere, ahí le decimos qué documentos se requiere, que normalmente el básico es la identificación, que tiene que ser oficial, entonces es el IFE, si no el pasaporte, pero básicamente hoy nos están pidiendo IFE o pasaporte, porque además la cédula profesional a veces ya no las traen cuando eran jovencitos y ya no se parecen, entonces nos causa un poco de problema. En cambio está más actualizado lo del IFE, y ya con eso nosotros ya después pedimos que se presenten con tres testigos, les damos una hoja para que la llene, con todos sus datos, su nombre, lo esencial de cada persona, si está casado, cuántos hijos tiene, en fin, todo, a quien le quiere dejar su herencia, a quien quiere nombrar como albacea, en fin, hay varios temas importantes que tocar, y aparte le damos tres hojitas para que nos llenen las generales de los tres testigos, tienen que saber leer y escribir, por supuesto. No hay impedimento para quien es sordo o para quien es ciego, la ley prevé cómo se suple esa deficiencia, entonces que ese no sea un motivo para que una persona no acuda. También nosotros acudimos a domicilio, si la persona está enferma, está imposibilitada para poder llegar a una notaría, la notaría, el notario va al domicilio a efecto de que haga su testamento. Por lo tanto, no hay ninguna excusa ni pretexto para que no lo haga, así que le hacemos verdaderamente una cordial invitación para que todos hagan su testamento. Hoy hemos derrumbado varios mitos, ¿no? Pues espero. Que hay que tener mucho dinero para hacer testamento. Nada. Que es muy caro hacer un testamento. No, tampoco. Cuesta. Y que no se puede heredar a uno, si se puede heredar a otro, uno elige en el corazón, con la mente, con la afinidad y puede cambiar de opinión, hacer un nuevo testamento, no, porque ya hay uno, pues ya me amolé. Ya me amolé, no. Y tampoco, que hay mucha gente que cree que porque ya hizo el testamento, si alguien se apodera de ese documento, ya puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, lo esconde y ya. No, lo puede, alguien se lo puede llevar, puede hacer. Destruir. Pero no le sirve para nada, que de antemano sepa que no le sirve y que la persona a la que se lo robaron no se sienta nerviosa, que acuda a la notaría y le damos otro testimonio. No pasa nada. No pasa nada. Nada. Absolutamente. ¿Los horarios de atención de la notaría 5, por ejemplo, o ir al colegio, notarios, o donde vayan? La notaría 5 y 12, somos dos notarios asociados, tenemos el horario de 9 a 3 y de 5 a 7. Y los sábados de 9 y media a 1 y media. Correcto. Las demás notarías, hay unas que son a las 8 y media, a 2, de 4 a 6, pero lo que sí pueden hacer es llamar al colegio de notarios. Sí, que nosotros con mucho gusto se lo doy, es el 310-5028. 310-5028. Es el teléfono del colegio y también les doy el teléfono de la notaría 5, que es de 12, 314-0544-314-0873. Nosotros lo que hacemos es, si una persona vive en Xochitlpec, en Cuautla, en Jonacatepec, en distintos municipios, no tienen que venir a Cuernavaca, les sale más caro venir a Cuernavaca que ir a un notario que le quede cerca. Entonces, hablando al colegio o a la notaría, 5 y 12, nosotros les podemos decir qué notario les queda más cerca para que acudan a él, que les va a dar un magnífico servicio cualquiera de mis colegas. Edad, ¿uno puede heredar a partir de qué edad y hasta cuándo? Uno puede heredar, hacer el testamento y heredar a partir de la mayoría de edad, de los 18 años, y hasta el último día que uno tenga vida. Pero vida, siempre y cuando nuestra mente esté bien. Nosotros podemos no movernos, pero si nuestra mente está bien, podemos hacer testamento. ¿El testamento caduca? No, no caduca. Luego puedo hacer mi testamento hoy y a lo mejor vivir 100 años y a los 100 años que me muera, sigue siendo válido. Válido, salvo que yo hubiera hecho. Siempre y cuando los herederos vivan. Bueno, esa es otra cosa. ¿Qué pasa, a ver, vamos antes de terminar, ¿qué pasa cuando yo no dejo testamento? ¿Qué pasa con mis bienes, con lo que podría haber sido la más hereditaria para quien yo decidiera? ¿Qué pasa con eso? Cuando no se deja testamento, ese es el problema por el cual nosotros les solicitamos que hagan testamento. Cuando no se deja testamento y se muere, entonces se tiene que hacer un juicio. Hay que contratar a un abogado, dura un proceso de meses, tienen que nombrar a los herederos. Hay pugnas. Hay pugnas, hay pleitos. Entonces, a esos problemas son los que nos referimos cuando les decimos, no dejen problemas, hagan su testamento. Ahora, si dejamos, por ejemplo, yo nada más quiero dejar a mis hijos. Y no digo que en caso de que uno fallezca, que herede los hijos que llegase a tener o que tenga. Suponiendo que, yo dije, mis hijos y todos morimos juntos. Dios no lo quiera, pero que así fuera. Entonces, quien se crea con derechos, abre la asociación. ¿Y hasta dónde tienen derechos los familiares? Es primero los padres, es en línea recta. Padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos, hermanos, o sea, la familia que rodea a la persona que murió. ¿Suegros, con suegros, con padres? No, el compadre, desgraciadamente. Es que mi compadre me quería mucho. El compadre que la goce en vida, pero ya ha muerto el compadre, se terminó el compadre. Última pregunta, ya nos vamos. Si alguien tiene una casa, todo esto, pero no hace testamento, pero tampoco tiene herederos, ¿qué pasa con todo eso que acumuló en vida? Siempre hay alguien que tiene derechos. Pero no hay, ya no hay familia con sanguínea, ya no hay hijos, ya no hay padres, ya no hay ninguna persona. Se pierde y normalmente alguien ocupará la casa, hará un juicio de prescripción y se quedará con la casa. En fin. Mejor dejarlo, como decía, a una institución. Es una pena, es una pena que por lo que trabajamos y por lo que vivimos toda nuestra vida, no tengamos la precaución de dejárselo a alguien. Que nuestra familia es ingrata, que no queremos dejarle nada. Hay muchas instituciones que necesitan de los bienes y que a lo mejor no necesitan esa casa, pero la venden y utilizan ese ingreso para los fines de la institución. Además, no nos llevamos nada. No nos llevamos nada, mejor dejémoslo. Licenciada, muchas gracias por haber venido a Morelos trabajando. Al contrario, muchísimas gracias. Estoy para servirle y cualquier duda, acudan a un notario, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La licenciada Patricia Mariscal Vega, notaria público número 5 de Gran Tradición en Morelos, además presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, hoy con el tema del testamento, el mes, que son muchos más. Acérquense, consulta, gente que sabe, gente decente. Y hoy estuvo aquí en el programa. Hasta el próximo, soy Carlos Félix. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.